Desde Santana, California, bajo las cámaras de mi compa Paco, Justi y sus aliados Esto que lleva por nombre El Yafo, se va hasta Tijuana, Ensenada y Guerrero Viejo Márgale Tocayo El que sabe de mi historia sabe como le he perreado Las veces que he batallado, pero yo no me he rajado Le agradezco a los amigos que no me han dejado abajo Gracias por brincar, me paro El que sabe de mi historia sabe como le he perreado Las veces que he batallado, pero yo no me he rajado Le agradezco a los amigos que no me han dejado abajo Gracias por brincar, me paro El estado de Guerrero, mis raíces no lo olvido Pero recalé en Tijuana, también la perrie macizo Hoy disfruto lo que tengo, pero tampoco soy rico Yo no sé ganar lo mío Un buen carro y una dama es lo que siempre me acompaña Un tequila o un bucanas En una isla de Santana Siempre me verán contento Agarrando la parranda Calándose con la banda Ahorita todo es difícil Hay tiempos buenos o malos Los recuerdos de mi infancia Se me han quedado marcados Mi madre le batallaba Porque no había pan y un taco Menos con un par de zapatos Ahora estoy acá en el norte Gracias a mi madrecita Aprendiendo de los golpes, lecciones que dan la vida Llegar aquí no es tan fácil No todo es como lo pintan Pero hay gracias al de arriba Ya sé bien cómo está el rollo Saben que a todo le atoro Mi familia es lo primero Ellos son mi gran tesoro Mi vida ha sido muy corta Pero he vivido de todo El ya fue lleva de apodo 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 El ya fue lleva de apodo